Esto es recetas para todos Hoy, coca de sardina Comenzamos preparando la masa Para ello, disolvemos 10 gramos de levadura fresca en 100 mililitros de agua tibia y media cucharadita de azúcar Removemos y reservamos En un bol tamizamos 250 gramos de harina y añadimos media cucharadita de sal La mezcla del agua con la levadura y 50 mililitros de aceite suave Mezclamos y lo pasamos a la mesa de trabajo para amasar hasta obtener una masa lisa La guardamos en el bol, la cubrimos con film y la dejamos reposar hasta que doble su volumen Mientras tanto, limpiamos de escamas y de espinas las dos sardinas en salazón Y sacamos los cuatro lomos Nos preparamos también cuatro tiras de pimiento morrón Cuando la masa ha doblado su volumen La pasamos a la mesa de trabajo, la deshinchamos y la dividimos en cuatro partes iguales Boleamos cada una de las partes y las cubrimos con film Las dejamos reposar unos 10 minutos para que la masa se relaje y la podamos estirar mejor Estiramos dándole forma ovalada a cada una de las bolas Y las ponemos en una bandeja de horno forrada con papel vegetal Pondremos sobre cada una un lomo de sardina y una tira de pimiento morrón Las cubrimos con film y las dejamos reposar unos 30 minutos Pasado el reposo, espolvoreamos con pimentón dulce Salamos el pimiento morrón y lo regamos todo con un hilito de aceite de oliva Horneamos las cocas de sardina unos 20 minutos a 180 grados con calor de arriba y abajo O hasta que estén doradas como a ti te gustan Las tenemos, las enfriamos en una rejilla A disfrutar y a seguir cocinando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!